Este fue el ambiente que se vivió al interior del Estadio Mágico González. Cientos de familias desde muy temprano llegaron a las diversas localidades para disfrutar de los desfiles que tras recorrer algunas arterias de San Salvador llegaron hasta el interior del estadio. Belleza, destrezas acrobáticas, coordinación, disciplina y mucho colorido fue lo que disfrutaron los salvadoreños este 15 de septiembre. Es una forma de generar los valores a las nuevas generaciones, en este caso a mi hijo que venimos año con año a presenciar los actos cívicos. Las diversas unidades militares también deleitaron a los asistentes con los simulacros de rescate de víctimas. Ponen en práctica todos los conocimientos de paz a un lugar seguro, como en esta ocasión. Así como el descenso de los paracaidistas. Que una vez bajo la cúpula cada hombre... ¿Qué es lo que más le ha gustado? La disciplina de los soldados. La disciplina de la Fuerza Armada. Max Villalta para Tele2.